Ay, al sol del pinal del río Allí canta el pecho mío mientras se mece la caña Ay, a mi acento le acompaña la charla de los turpiales Que entre los cañaverales me hacen pensar en España Sobre un potro cimarrón, sobre un potro cimarrón Cruzo yo el ingenio entero y mi sentir más sincero Lo digo en una canción Puerta abierta al corazón Le dejo libre volar Y entonces cruzando el mar como espuma de una ola Llega la tierra española Y la besa a mi cantar Ay, si al compás de una guajira Canto por pasar el rato Hay un cubano mulato que con intención me mira De cuando en cuando suspira y suspira sin hablar Ay, pero el modo de mirar que tiene yo bien lo entiendo Y por eso le comprendo, y por eso le comprendo Lo que se empeña en callar Lo que se empeña en callar Lo que se empeña en callar O que se empeña en callar ¡Suscríbete al canal!